Tú ya sabes quién hace el puro rap real Y es que a mí la competición siempre me dio bastante igual No, no, ese no es mi punto de vista No me identifico aunque permito que esto exista Por eso voy por otra autopista Lo que hay provoca ser un pesimista de esta época Puedo vestir con camisa y hacer rap Ay, creen que esa premisa no es verdad Hay que improvisar, hay que hacer freestyle, conquistar Dar todo lo que puedas con tal de molar Si vas a innovar eres un vendido Y si dices cosas guay será reconocido La cultura hip hop nació como protesta Tu estructura y punto, ¿te piensas que eso cuesta? ¿Qué os cuesta abrir los putos ojos? La tierra se pudre y se llena de despojos Pero no, no, mejor meterse con el prójimo A veces parecemos sacados de un zoológico Sois arrogantes, robándole a la fama Robándole al arte, su grandeza clara Soy un rapero que escupe al panorama Y si te soy sincero no saldría de la cama Ey mamá, déjame dormir más Que yo cuido la rima Ellos solo saben dormirla Y vas a escribir Sobre las guerras y el hambre Pero la fama y la pasta están de puta madre Te metiste en una cárcel El más vale el amor que el respeto que ganaste Rap en cinta, grupis y maquetas De tu quinta nadie te supera Hay quien pinta y hay quien escrachea Pero son distintas tus letras de mis letras Mi esencia no se vende Voy a vivir con música hasta la muerte Yo protestaré bien fuerte A ver si me escucha el mundo Y cambia con mucha suerte Mi esencia no se vende Voy a vivir con música hasta la muerte Yo protestaré bien fuerte A ver si me escucha el mundo Y cambia con mucha suerte Es la reivindicación musical Yo canto tarararararararara Me gusta el rap El ska, el flamenco, el rock, el punk El jazz, el reggae, el rim and blues El soul, el dancehall y muchos más Estilos que jamás apreciarán Renuncias a todo Y te cierras en tu atmósfera La música es interminable y limpia Y no solo hay canciones de temática típica Mi vida se nutre de recuerdos musicales Sin duda, oye men, si no te enfades Pero hay otras maneras de gustarles No hace falta que aparentes lo que no eres Vale, respiro y cojo aire, solo ladras mierda No vas a conquistarme, considero buen rapero a tu aquel que me entienda Mi esencia no se vende, voy a vivir con música hasta la muerte Yo protestaré bien fuerte, a ver si me escucha el mundo y cambia con mucha suerte Mi esencia no se vende, voy a vivir con música hasta la muerte Yo protestaré bien fuerte, a ver si me escucha el mundo y cambia con mucha suerte Que mi persona no se vende, pienso vivir con música hasta la muerte Yo protestaré bien fuerte, a ver si me escucha el mundo y cambia con mucha suerte Letras sin contenido intentan tener sentido en tan poco recorrido, es tan loco a su sonido El hip hop es sufrimiento, es inconformidad y no acomodamiento Y lo siento, si quizá entro en donde no me llaman, pero es que lamento que casi nadie haga nada Ay, que casi nadie haga nada, de nada, que casi nadie haga nada Ey, ey, abrid los ojos, coño, que estos son canciones de lucha Hay que tener sueños y metas, a ver si en el planeta alguien me escucha Alguien me escucha, sí, sí, yo, sí, sí, yo Ya lo sabes No sabes, 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 Gracias.